Joana Vega Viestro logró embarazarse gracias a un tratamiento in vitro. Joana Vega Viestro está más feliz, pues por fin se convirtió en mamá. La conductora dio la noticia en su cuenta de Instagram, donde compartió detalles del nacimiento de su bebé, quien será bautizada como Antonella. La presentadora de Sal el Sol publicó una foto donde posa junto a su bebita mientras le da un besito en la frente. De acuerdo con la descripción del post, la nena llegó al mundo el viernes 29 de enero, tal como Joana lo había previsto. 29-01-21, el mejor día de mi vida. Bienvenida mi niña hermosa, no les puedo explicar la felicidad que siento. Gracias a todos por sus mensajes, por sus buenos deseos, por tanto cariño. Me explota el corazón de amor, escribió la famosa junto a la fotografía. Por si fuera poco, también mostró una imagen de la huella del pie de la pequeña, registrada sobre una hoja de papel, sobre la cual está escrito que pesó 2 kilos, 890 gramos y midió 47.5 centímetros al nacer. Estoy enamorada de mi bebé, agradecida con la vida por permitirme convertirme en mamá y agradecida con mi princesa por escogerme. Expresó también en su publicación. Además, en sus historias de Instagram, publicó un collage de fotografías donde aparece embarazada luego en la cama del hospital antes del parto y después cargando a su bebé. Eso sí, la famosa no perdió el glamour en ningún momento, pues en las fotos en el nosocomio lució unas largas pestañas postizas. Joana Vega Viestro ingresó a la clínica desde el viernes a las 7 am, pues su parto estaba programado para las 10 de la mañana de ese día. Minutos antes de dar a luz, se enlazó en vivo con Sal el Sol y comentó que su niña era muy deseada y haría todo para hacerla muy feliz. Recordemos que la conductora logró embarazarse gracias a un tratamiento in vitro, pues aunque durante mucho tiempo intentó hacerlo de forma natural, no pudo porque padece endometriosis. Gracias por ver el video.